¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sujeto golpea y encierra a su esposa por desconfiar de ella. Reportan nuevo intento de extorsión. Empresa pide 4.500 pesos a joven. Gracias a protocolos de seguridad, hoteles han dejado de ser refugio de secuestros virtuales. El municipio enviará 100 aspirantes a policías a controles de confianza durante este año. A la baja número de rezagados en vacuna anticovid en la región, asegura la jurisdicción. Contraloría trabaja en que nuevos funcionarios presenten declaración inicial ante el SAT. El 44% del padrón ha cumplido con el pago de sus derechos vehiculares. Falta de lluvias tiene muy por debajo de su nivel a ríos y presas de la región. Esto y mucho más en Telezoca López Pertino. Viene la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Muy buenas tardes, Piedras Negras. Bienvenido a un bloque más informativo de Telezoca López Pertino. Ya son las 2 de la tarde con 3 minutos. Acompáñame a ver el pronóstico del tiempo. Y es que el día de hoy será un día muy cálido. Máxima de 19 grados totalmente soleado. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del este sur. Mientras que por la noche, una mínima de 6 grados. Cielo parcialmente nublado. Justo en estos momentos nos encontramos a 24% de humedad. Ráfagas de viento que alcanzan los 19 kilómetros por hora del este. Y la temperatura actual en los 17 grados centígrados. Para el día de mañana, nublado, máxima de 22, mínima de 14 grados. Así que si tienes algún plan para estar al aire libre, será totalmente rico porque estará muy fresco. Lunes soleado, la máxima aumenta a los 32 grados. Aumentó 10 grados y la mínima en los 16. Para el martes, se mantiene soleado, máxima de 31 grados y la mínima en los 13 grados. Para el miércoles, se presenta 20% de probabilidad de lluvia. La máxima disminuye a los 19 grados y la mínima en los 8 grados centígrados. Para el jueves, parcialmente soleado, máxima de 18 y la mínima en los 6 grados centígrados. Acuña, soleado, máxima de 22, mínima de 8 grados. Jiménez, 5, Manantiales y Sabinas, totalmente soleado, máximas que van desde los 19 hasta los 20 y la mínima desde los 6 hasta los 8 grados centígrados, como usted puede ver y escuchar sin presentar pronóstico de lluvias. San Antonio, máxima de 66, mínima de 42 Fahrenheit. Ubalde, máxima de 67, mínima de 37 Fahrenheit, totalmente soleado. Al igual que Carrizio Springs, máxima de 68 y mínima de 41 Fahrenheit. Esta ha sido toda la información que tengo para ti. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Janet Magadán. Quédate aquí en Telozócalo Vespertino. Telozócalo Vespertino. De caseta a caseta por el puente número 1. Está lleno si decide elegir esta vía de comunicación para internarse en la vecina ciudad de Igolpaz. Veamos cómo está el puente internacional número 2. De igual modo, también ya presenta fila a la mitad del puente. Digamos que está un poco más libre para las personas que se desplazarán en este día hacia la vecina ciudad de Igolpaz. En el tipo de cambio les informamos que se adquiere la divisa estadounidense a la compra en 19 pesos con 60 centavos y a la venta en 20 pesos con 20 centavos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición vespertina de Radio Zócalo a través de Telezócalo Noticias. En esta ocasión nos acompaña Siboney Alvarado y todo el equipo que hace posible esta transmisión para usted. Recuerden que antes de comenzar de lleno con la información nos ponemos a su disposición para estar en contacto con nosotros a través de nuestros centros de mensajes. El 878-122-2222 y el 878-123-4567 con la opción también de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. A través también de nuestra página web www.superchannel12.com Y en este instante vamos directo a la vía de comunicación. Ya está nuestro compañero Armando Valdés Martínez listo con la información policíaca generada en este sábado. Muy buenas tardes Armando, adelante. Muy buenas tardes Iván Alvarado, buenas tardes y audiencias de Radio Zócalo y Telezócalo Valdés Martínez. Bueno, la Guardia Nacional de División Caminos tomó conocimiento de una volcadura registrada la mañana del sábado. Los hechos fueron en la carretera rigreña a unos metros antes de llegar al cinto de seguridad. El conductor se desplazaba a mayor velocidad de la pernicidad, por lo que perdió el control del volante. Salió de la cinta asáltica para terminar volcado con la llanta hacia arriba. El conductor fue llevado a un hospital para su atención médica requerida, mientras que el vehículo tipo Econia se sufría daño de consideración como consecuencia del percance. Información desde el momento de la policía prevencía que tuviera un sujeto que mantenía enterrada a su esposa. Después de una discusión, de hecho se ocurrió en la calle América de la colonia Ámplias en la Perocárdena, de acuerdo al reporte que María del Rosario, de 49 años de edad, vio a la policía. María del Rosario indicó que su pareja, en nombre de John de David, había discutido con ella. Indicó que le había dicho, como el esposo, le habían dicho cosas de ella. Decía que desconfiaba mucho. Madre lo que de ahí en adelante su esposo comenzó a tratarla muy mal y a desconfiar más de ella. Por lo que el día 17 de febrero a las 10 de la noche la comenzó a golpear y no le dejaba hacer ningún movimiento, al grado tal de que se salió el esposo a trabajar y la dejó enterrada en el interior de su domicilio. Por lo que la mujer tuvo que hablarle a un sobrino para que le ayudara a salir y escapar y dar cuenta a las autoridades policiales, quienes al llegar detectaron al sujeto que apenas terminaba llegado al domicilio, por lo que se hizo su arresto, se hicieron a la expresión del Ministerio Público. Por último, pues una nueva modalidad de extorsión se dio en la colonia a los gobernadores cuando un joven recibió una llamada telefónica de una paquetería denominada express. El afectado Víctor Manuel, de 21 años de edad, cuando me fui en la calle Miguel Cárdenas, de la colonia a los gobernadores, dijo que recibió una llamada de un número 66-31-6192-24, donde le indicaban que era de paquetería y que debía depositar para 4.500 pesos, o si no su paquete se iba a devolver. En situaciones que el joven, pues en ningún momento había pedido ningún paquete y tampoco tendría que depositar los 4.500, por lo que le hicieron de otros números con el nada 987 y 899, y tuvo que hablar a la policía, quienes le dieron la instrucción de no recibir más llamadas de esos números y bueno, bloquear los mismos, por lo que también exhortaron a la ciudadanía a evitar 60 nuevos tipos de expulsiones de supuestas paqueterías a las personas. Pues aquí, si no hay audiencia de Radio Zócalo y TV Zócalo de Espectino, información policía que más general al momento. Gracias Armando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dos de la tarde con 10 minutos y damos paso a más información. Celebra Nava el aniversario 221 de su fundación y se llevó a cabo con una tradicional cabalgata. En el marco de la celebración del 221 aniversario de la fundación del municipio de Nava, este próximo 21 de febrero, este sábado se dio arranque a una edición más de la tradicional cabalgata, partiendo de las ruinas de la misión de San Bernardo en Guerrero. Al evento se dieron cita una buena cantidad de cabalgantes de municipios de la región, donde el alcalde anfitrión Mario Cedillo dijo que es un gusto recibir a los visitantes al tiempo que destacó la importancia de mantener las tradiciones que nos identifican como coahuilenses. Es un gusto recibir a los cabalgantes de Nava en su 191 aniversario, 25 aniversario de la cabalgata. Es una tradición que salgan de aquí del municipio de Guerrero, es un gusto recibirlos y dar la bienvenida a todos los mavenses. ¿Importante retomar estas tradiciones de las cabalgatas? Claro que sí, hay que siempre respetando los protocolos del COVID, es muy importante eso, su sana distancia y con todas las medidas necesarias. ¿Cuántos cabalgantes más o menos estarían saliendo de aquí? Aproximadamente arriba de 200 cabalgantes. Por su parte, la presidenta municipal de Nava, Pili Valenzuela, dijo que como primer evento del aniversario de la fundación, se decidió llevar a cabo esta tradicional cabalgata, ya que hacía dos años en las que no se realizaba por la pandemia. Agradeció las atenciones del alcalde de Guerrero, Mario Cedillo, y comentó que la cabalgata tendrá su recorrido final en la unidad deportiva de Nava, donde se tendrá un evento final con un ambiente 100% familiar. Así es, el día 21 de febrero nosotros celebramos el 221 aniversario del municipio de Nava y iniciamos la celebración con la tradicional cabalgata, que gracias a Dios y que ya pudimos realizarla, había estado detenido algunos años por el tema de la pandemia y ahora el Comité Subregional de Salud nos permite realizarla con las medidas necesarias. Y pues la gente muy contenta, es la cabalgata iniciamos hoy en Guerrero, a quien agradezco infinitamente todas sus atenciones, de mi amigo Mario Cedillo, Payo, como cariñosamente le decimos que bien atento para que pudiéramos realizar la salida de la cabalgata como se acostumbra desde el municipio de Guerrero rumbo a la Sauceda. Se espera una gran asistencia. Sí, la verdad que la gente, nos han estado confirmando grupos de cabalgantes de otros municipios y también la gente de Nava, pues ahorita ya aquí está lista para acompañarnos, un contingente de Guerrero, y llegamos a la nueva Sauceda el día de hoy, donde va a haber un jaripeo y va a haber ahí algo de música y el día de mañana salimos de la vieja Sauceda rumbo a la unidad deportiva Nava. ¿Espera que sea un ambiente 100% familiar, alcaldesa? Así es, les pedimos pues seguir con las medidas de salud, no se va a permitir botellas de vidrio, navajas, para que también la gente prevea eso y pues si va a consumir alguna bebida, pues que sea en otro tipo de recipiente. Previo al inicio del recorrido, se tuvieron los honores a la bandera, se escuchó la oración del cabalgante, se otorgó la distinción de la reina de la cabalgata y se llevó a cabo la rifa de regalos. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Dos de la tarde con 13 minutos, cambiamos de tema, son cuando menos 100 aspirantes a policías preventivos quienes acudirán a realizar sus exámenes de control y confianza. Sobre esto nos habla el secretario del Ayuntamiento, Hermelo Castillón Martínez. Debido a que solamente alrededor del 30% de los aspirantes a ingresar a la policía preventiva logran acreditar las pruebas de control y confianza, se busca captar un importante número de interesados en adherirse a la corporación. De ahí la necesidad de implementar estrategias para promover esta oportunidad en diversos espacios. Reconoció el secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, quien añadió que se tiene contemplado captar al menos a 100. De ese número, las estadísticas señalan que alrededor de 30 podrían aprobar los controles de confianza, la cifra que de concretarse sería muy importante para engrosar tanto a la policía preventiva como al área de tránsito y vialidad. Castillón Martínez destacó que además de visitar centros comerciales e instituciones educativas de nivel medio superior, en próximos días, Cruz Eliud Mercado, comisario de la corporación, implementará otras estrategias más. En el curso del año tenemos que cumplir una cuota aproximada a los 100 personas que aspiran a formar parte de la academia. Acordemos que muchos de ellos no aprueban los exámenes, por más esfuerzo que hagan, porque es una constante que se ha venido repitiendo a través de los años. Y es por eso que nosotros, el requerimiento que tenemos, siempre debemos buscar convocar dos o tres veces más a sabiendas de que un porcentaje importante de quienes lo presentan no aprueban el examen. Y en esa tarea estamos. Por eso lo de la estrategia de acudir ante los centros comerciales, el comisario en breve estará tomando otras estrategias más con ese propósito. Voz informativa, Armando López Capetillo. Dos de la tarde con 15 minutos. Le presentamos este primer bloque informativo. Vamos a la pausa y volvemos con más noticias. ¿Sabes que las y los mexicanos que residen en el extranjero podrán participar en el ejercicio de revocación de mandato? Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, diles que participen. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse. Recuerda que para que su opinión cuente, deben tener su INE vigente. Y es muy importante, deben registrarse en la página votoextranjero.mx o en Inetel. La participación únicamente es electrónica para las y los mexicanos que viven en el extranjero. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril, todas las opiniones cuentan. Participa y celebremos nuestra democracia. Este es tu cerebro cuando lo prendes con drogas químicas. Un reventón lleno de éxtasis y energía. Pero después de la fiesta, tu cerebro sufre muerte neuronal. Pierdes capacidades y habilidades. Y hasta te quieres morir. Las drogas químicas apagan tus neuronas. Si te vas a prender, que seas sano y natural. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas. Mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia. ¡Vacúnense! Secretaría de Salud. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Paga tu predial en febrero. Para tu mayor comodidad, puedes acudir a las cajas de tesorería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También lo puedes hacer en el módulo de Soriana y en Cimas de la Colonia Año 2000 en Avenida Juan Pablo II y en Mar Muerto de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. O paga en línea ingresando tu clave catastral en www.piedrasnegras.gov.mx-predial. Si cumples con tu predial, la ciudad te lo agradece. Municipio de Piedras Negras. Dos de la tarde con 18 minutos. Avanzamos con la información y vamos directo con la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que estuvo presente en este día en la conmemoración del Día del Ejército en Ramos Arispe. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arribó la mañana de este sábado a la ex hacienda de Guadalupe en el municipio de Ramos Arispe, donde presidió la conmemoración por el Día del Ejército. Al llegar a la entrada de la ex hacienda, lo esperaba un contingente de seguidores, quienes gritaban protestas a favor del mandatario. Durante esta visita, el presidente descendió de su vehículo y saludó a las personas que lo esperaban afuera antes de ingresar al sitio del evento. Este evento forma parte de su gira por la frontera norte del país, en la que ha estado en ciudades de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras. Al término del evento, en Ramos Arispe, se dirigiría a Nuevo Laredo para cerrar su recorrido. Dos de la tarde con 19 minutos y, a continuación, la actualización más reciente del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19. ¿Cuántos son los nuevos casos que se han presentado en este día en la entidad? Se los vamos a conocer a continuación. Y las cifras de 226. Además, se presentaron 17 defunciones. De estas, una ocurrió en el municipio de Allende, con una mujer de 80 años. Hubo un fallecimiento en frontera, en Monclova. En Piedras Negras, dos hombres de 72 y 79 años. También un fallecimiento en Sabinas, en Saltillo Capital. Fueron siete decesos, en San Pedro, uno y en Torreón, cuatro. Dentro de los nuevos casos, 94 corresponden a Saltillo, 58 a Monclova, 36 a Torreón, nueve a San Juan de Sabinas y solamente cuatro en Piedras Negras. La cifra de casos activos sigue a la baja. Se contabilizan 1,013 casos, 351 en Saltillo, 188 en Torreón. Piedras Negras se coloca en tercera posición con 67. Mientras que en Ciudad Acuña la cifra se mantiene en 27. También les actualizamos la cifra de casos acumulados a la fecha. Es de 145,075. Se han presentado 8,612 casos de personas que han fallecido. Hay personas hospitalizadas, son 138 en Saltillo, 31 en Torreón y en Piedras Negras, nueve personas. También bajó la cifra de personas hospitalizadas en esta ciudad. 2 de la tarde con 21 minutos y también les informamos sobre el semáforo epidemiológico. ¿En qué posición se encuentra Coahuila dentro de las entidades con base en este semáforo de riesgo epidémico? En una nueva actualización del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, la Secretaría de Salud ubicó a 16 entidades en color amarillo y 16 en verde para el periodo del 21 de febrero al 6 de marzo. En este semáforo la dependencia no ubicó a ninguno en color rojo ni naranja, a diferencia de hace dos semanas que 15 entidades estaban en naranja, 13 en amarillo y solo 4 en verde. En color amarillo, que implica riesgo medio, están Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Querétaro e Hidalgo. En verde, que se ubica también en semáforo verde, son las personas que tienen menos riesgo, los estados con menos riesgo. Está Baja California Norte, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo. Dos de la tarde con 22 minutos y para aquellas personas dentro del grupo de edades de 30 a 39 años que están en espera de su vacuna, les informamos que este lunes y martes de Nueva Cuenta se lleva a cabo la aplicación de refuerzo, será en el Salón Suter, ubicado en calle Vallado 805 en la Colonia Fuentes, y se aplicará también la dosis, la segunda dosis a jóvenes de 15 a 17 años. La de refuerzo corresponde a personas de 30 a 39 años que recibieron su segunda dosis en el mes de septiembre o anteriores, también para aquellas personas que eventualmente estén rezagadas en la aplicación de su refuerzo, tenemos entendido que se aplicará. Y vea usted el calendario para el día lunes, será a las personas cuyo apellido paterno comience de la A a la L, será de 9 de la mañana a 1 de la tarde el horario de atención, mientras que el martes 22 corresponderá a las personas cuyo apellido comience con la M a la Z, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de igual modo. Recuerda llevar, por ahí nos preguntaban en el centro de mensajes, ¿qué necesito para recibir mi vacuna? Obviamente su copia del expediente de vacunación, la solicitud de refuerzo que se hace a través de la página de mi vacuna, una pluma azul y de manera indispensable debe acudir con su credencial de elector para votar. Dos de la tarde con 24 minutos y a propósito de la vacunación, avanza de una manera importante, sobre todo para este grupo de personas que se encuentran rezagadas en la región norte. De las cinco regiones en que se dividió el estado durante la presente contingencia por la pandemia de coronavirus, resalta el avance que se ha tenido en la zona norte en cuanto a la cobertura de vacunación a mayores de 18 años de edad. Y es que de acuerdo al más reciente análisis, realizado apenas el jueves durante la sesión del Subcomité Regional de Salud, quedó de manifiesto el avance de casi el 90% en ese sentido, afirmó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1. Iván Alejandro Moscoso González estableció que ello representa un significativo paso hacia adelante en esta crisis sanitaria, por lo que continuarán convocando más jornadas para quienes no cuentan con su esquema completo. Y es que de acuerdo al funcionario estatal, se tiene todavía suficiente suministro de biológicos para continuar aplicando a los que estén en esa condición, incluso los interesados en su tercera dosis o vacuna de refuerzo. Mostrábamos las gráficas comparativas en las cinco regiones que se dividió el estado y estamos alrededor ya del 90% de capacidad o de porcentaje de vacunación en población mayores de 18 años. Esto es un importante logro, fue un reto y ha sido un importante logro el tener este porcentaje ya cubierto en cuanto a la población de vacuna. Entonces, ¿ha bajado el número de rezagados de las personas que no tengan ningún tipo de vacuna? Ha disminuido el número de rezagados, aún así vemos que acuden a los puestos de vacunación, eso es bueno. La invitación y las facilidades se dan en cada jornada de vacunación para que aquella población que aún no esté convencida de la efectividad de la vacuna, pues bueno, tenga la oportunidad de acudir a estos puestos de vacunación. Así continuaremos a lo largo de este mes y conforme se vayan abriendo los otros grupos, nos hemos dado cuenta que el abrir esa oportunidad a la población que aún no está convencida, pues es reditual. Siempre hay gente que acude a estas campañas, aunque no fue su momento para la aplicación. ¿Hay suficiente vacuna entonces? Hay suficiente vacuna para toda la población, afortunadamente. Voz informativa, Armando López Capeticho. Dos de la tarde con 26 minutos, ahí está la aclaración del doctor Iván Alejandro Moscoso, que por cierto, reiteramos, tal como le presentábamos en el flyer, será en el Salón Suter el lugar en donde se lleve a cabo la aplicación de vacunas de refuerzo. En la entrevista el doctor todavía no tenía muy preciso este dato, y aquí se lo reiteramos, será en el Salón Suter este lunes y martes. Y más información cuando son las 2 de la tarde con 27 minutos. A partir del inicio de esta administración municipal, todos los servidores públicos que prestan sus servicios en esta dependencia deberán presentar su declaración inicial ante el servicio de administración tributaria. De acuerdo a la ley, todos los funcionarios nuevos que ingresaron a la administración municipal con el cambio de gobierno deberán presentar, sin excepción, su declaración inicial ante el servicio de administración tributaria. Así lo dio a conocer la contralora municipal, Jacel Musquiz Muñoz, quien añadió que el plazo que marca el ordenamiento es de 60 días hábiles a partir del inicio de la función pública, la cual se cumple el próximo 1 de abril. Detachó que en el caso particular de esta frontera, son alrededor de 200 los servidores públicos obligados a cumplir con dicho trámite, por lo que la dependencia a su cargo los ha venido exhortando e incluso capacitando para ello. Musquiz Muñoz añadió que también, en la misma fecha, vence el plazo para que aquellos funcionarios que concluyeron su función el pasado 31 de diciembre presenten su declaración de tipo conclusión. Así es, bueno, esto es precisamente por la obligación prevista en la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos, donde establece, obviamente, como sujetos obligados, pues, a todos los servidores públicos de la administración municipal. Nosotros, como Contraloría, tenemos la facultad conferida en el 133 del Código Municipal, donde justamente somos el área que vigila para que estos funcionarios cumplan debidamente en tiempo y forma con esta declaración inicial de patrimonial y de conflicto de intereses. ¿Quiénes están obligados y cuál es la fecha de interés? Bueno, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son todos los servidores públicos los que estamos obligados a cumplir con esta obligación. ¿Sí? Todos los funcionarios de la administración municipal estamos obligados a cumplir con esta obligación. ¿Cuál es la fecha límite? La fecha límite, bueno, son aquellas personas que iniciaron su encargo, comisión o empleo, tenemos 60 días naturales para cumplir con esta obligación. Es decir, si computamos el término de los 60 días, esta vence el día primero de abril del presente año. ¿Quiénes no cumplen con ese requerimiento? Bueno, de acuerdo a la ley también, la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos, también nos establece que, pues, de acuerdo a esta situación, por esta omisión o por esta falta, pues, iniciaría un procedimiento, vaya, sería de tipo administrativo, ¿verdad?, de inicio de responsabilidad justamente por este incumplimiento, ¿verdad? Obviamente nosotros estamos coadyuvando en la parte de la información, de la orientación, dándoles a conocer precisamente toda la información que es necesaria para poder cumplir con esta obligación. cabezar la aclaración, que esta declaración se hace a través de la página, de la Cefir, es en la página de la herramienta donde todos podemos acceder, obviamente con nuestro usuario, nuestra contraseña, que cada uno de los funcionarios debe de, ahora sí que de determinar. Voz informativa, Armando López Capeticho. Dos de la tarde con 30 minutos es la media, nos vamos a la siguiente pausa y avanzamos con más noticias. Nuevo Derm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. NuoDerm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Tengo poco tiempo que me cambié esta gasolinera. ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en mi vehículo. Me dan litros completos y siempre me marca el mismo rendimiento, me sube conforme debe ser en mi tanque y sí me siento muy a gusto. Siempre vengo aquí, pues sí me gusta como atienden todos. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Faltan 27 minutos para las 3 de la tarde. Avanzamos con más. Al momento se reporta un cumplimiento del 44% de contribuyentes en el pago de sus derechos vehiculares. Así lo aseguró el recaudador de rentas en esta ciudad, Héctor Miguel García Figueroa. La recaudación de rentas local sigue registrando una muy buena respuesta de los contribuyentes de esta localidad, gracias tanto al pago anticipado de diciembre pasado como a quienes han acudido en los primeros dos meses del año a pagar. De acuerdo al responsable de la dependencia, Héctor Miguel García Figueroa, poco más del 44% del padrón vehicular ha cumplido con dicha obligación, lo que representa alrededor de 28 mil contribuyentes que ya pagaron. Aseguró que ello significa un incremento con relación al ejercicio anterior, por lo que agradeció a los cumplidos e invitó a quienes restan por hacerlo a acudir a las oficinas o a los tres módulos que se tienen para ello. García Figueroa recordó que son el Mirador Villas, Gutiérrez Plaza y la Presidencia Municipal, los cuales operan de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, mientras que los sábados de 9 a 4. Agregó que además se tiene como plazo el 31 de marzo para dar de baja vehículos sin que tengan que pagar todo el monto de derechos vehiculares, así como también para el canje de placas sin generar recargos. Muy buena respuesta. A partir del 3 de diciembre, que fue el pago anticipado de los derechos vehiculares de este ejercicio, hemos tenido muy buena respuesta. Ahorita ya tenemos un cumplimiento ya superior al 44%, que habla de ya más de 28 mil contribuyentes o automovilistas de la región que han cumplido con el pago de sus derechos vehiculares, y eso representa un incremento en comparación al ejercicio anterior, que para nosotros es muy bueno. Espero que la gente siga haciendo el canje de los pagos que realizaron en el mes de diciembre y decirles que tienen hasta el 31 de marzo, es la fecha para poder también dar de baja vehículos sin que se cargue totalmente el costo de los derechos vehiculares. Es un pago proporcional que se haría en la baja y bueno, también es la misma fecha que tienen para recoger sus placas y no generar recargos. Además, se ha facilitado tanto diversos puntos o módulos para que la gente tenga la facilidad de cumplir tanto con el pago como con el canje, ¿no? Sí, tenemos tres módulos ya que hemos estado trabajando en diferentes horarios, el de la administración local. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde, y los módulos externos ubicados en Mirador Villas del Carmen, en Gutiérrez Plaza y aquí en las oficinas de la presidencia, cuando tienen horario diferente, ellos están de 8 a 8, aquí en presidencia es de 8 a 7 y los sábados se están operando de 9 a 4 de la tarde. Voz informativa, Armando López Capetillo. Faltan 24 minutos para las 3 de la tarde. De acuerdo a Angélica Rodríguez Bruno, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes en Piedras Negras, relacionado al tema del turismo, ella señaló que los hoteles han dejado de ser refugio para víctimas de extorsión. Gracias a que se han seguido todos los protocolos de cómo saber actuar cuando se presentan las extorsiones telefónicas, es como los hoteles de la localidad han dejado de ser utilizados para refugiar a las víctimas de este delito. Angélica Rodríguez Bruno, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes en Piedras Negras, mencionó lo anterior y comentó que, aunque los extorsionadores tratan todos los días de hacer de las suyas, ya no se cae en sus engaños. Agregó que mucho tiene que ver la capacitación que se brinde a quienes se desempeñan como recepcionistas, ya que son ellos el primer contacto con la víctima del secuestro virtual. Así es, siguen intentando las extorsiones, pero gracias a los protocolos a seguir en cuanto a seguridad, pues se ha detenido bastante, ¿verdad? Digo, en cuestión de los hoteles, por ejemplo, ya no se pasan llamadas a las habitaciones, se les habla antes, esta es una llamada, ¿verdad? Sí cuidamos mucho a los huéspedes y obviamente se sigue un protocolo de seguridad para bienestar de todos. ¿Los recepcionistas juegan un papel muy importante en ello? Pues de ahí empieza todo. Los recepcionistas obviamente saben, ¿verdad? Están informados, están actualizados en cuanto a las nuevas modalidades de extorsión. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Faltan 23 minutos para las 3 de la tarde. De acuerdo al comandante José Francisco Contreras Obregón, él es el director de Protección Civil y Bomberos, señaló que la sequía ha provocado que tanto ríos como presas se encuentren en su más bajo nivel. El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Obregón, dio a conocer que otro de los efectos de la falta de lluvia por la que atraviesa esta zona es que los ríos de la región lucen prácticamente secos. Mencionó que bajo la misma condición están varias presas, entre las que se incluyen la del Centenario, la Fragua, y de igual manera la de la Amistad en Acuña, las cuales están muy por debajo de su capacidad normal. Dijo que en los últimos años se ha tenido un 35% de su capacidad, reflejo de lo que ha ocasionado la falta de precipitaciones en la región, por lo que se espera que esta temporada de lluvias y huracanes sea diferente. Pues están muy secos, las mismas presas están por debajo de sus niveles en los tres, cuatro últimos años. Tenemos entre 35 y 40 las presas de amortiguamiento que tenemos del San Diego, San Miguel, Centenario, y la Fragua con el río San Rodrigo, acá en el Moral. Y simplemente, bueno, pues había que ver el almacenamiento de la presa La Amistad, que está por debajo de sus niveles que ordinariamente tenemos cada año. ¿No hay por lo pronto así a corto plazo un trasvase? No, 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 no. Nada más su extracción normal, no ha habido cambios últimamente en lo que va del año. Bueno, pues esperemos que ahora en el 15 de mayo, que inicia la temporada de lluvias y ciclones, pudiéramos tener precipitaciones importantes para con ello tener la captación necesaria para el almacenamiento, considerar por un lado los riegos precisamente de los distritos de acá de Tamaulipas y que es para donde va el agua del río Bravo. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Faltan 20 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos con más información personal que opera en el puente 2. Para que pueda operar las 24 horas en el puente sería debido a la contratación de más personal para Piedras Negras. Tomando en cuenta que para el Puente Internacional 1 pueda operar las 24 horas del día, es indispensable la contratación de más personal por lo que es muy probable que la bolsa de trabajo se promocione en esta frontera de Piedras Negras. Así lo dio a conocer el administrador del cruce, Gerardo Rodríguez Gómez, quien dijo que, de igual manera, no se descarta que personas originarias de Reynosa puedan estar interesadas en el puesto. Sin embargo, señaló que económicamente no les conviene, ya que en caso de no tener dónde quedarse tendrían que pagar una renta sumado a los gastos habituales hacen poco atractivo el venir a esta ciudad por el puesto. Pues, mínimo, son de tres a cuatro personas, o sea, que es lo que estaríamos nosotros ya con el personal correcto para poder operar en ese turno. ¿En caso de autorizarse, el proceso de contratación se hace a través de aquí, de Piedras Negras, o de nuestras... No, son oficinas centrales. Oficinas centrales, ellos lo manejan, el área de recursos humanos, y ya nosotros, posteriormente, aquí capacitamos el personal. ¿Es decir, puede ser personal de otras ciudades, incluso? Sí, o sea, es gente que se contrata. Si no la tenemos aquí, en Piedras Negras, puede ser de Ciudad Reynosa, o sea, o de cualquier otro lugar, pero pues que estén interesados en venir a operar aquí a la ciudad. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Avanzamos con más noticias. La regularización de vehículos de procedencia extranjera sería uno de los temas de interés que se abordaron durante la visita del presidente de México a Piedras Negras. Como lo había anticipado en la conferencia matutina desde Palacio Nacional el pasado 14 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó este viernes Piedras Negras como parte de la gira por los distintos puertos fronterizos del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició este viernes su visita a Piedras Negras, donde supervisó el tema de la regularización de autos chuecos. El viernes va a ser también la reunión de seguridad y la rueda de prensa en Juárez y vamos a la aduana de Juárez, que es además histórica. Y por la tarde vamos a la aduana de Piedras Negras, es toda la frontera. El Ejecutivo Federal aterrizó a las 14.50 horas, tal como estaba programado, para luego del aeropuerto trasladarse a la aduana en el puente internacional número 2, donde sostuvo una serie de eventos con el administrador de la aduana y agentes aduanales. En la visita fue recibido por el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el secretario de Economía Claudio Bres, así como la presidenta municipal Norma Treviño. Tras la reunión, López Obrador sostuvo un encuentro de trabajo en la sede de la 47 Zona Militar para posteriormente partir hacia Monclova, donde el sábado visitará la ex hacienda de Guadalupe para conmemorar el Día del Ejército Mexicano. Y de ahí, al día siguiente, el sábado, que es el Día del Ejército, vamos a estar en la hacienda de Guadalupe, donde Venustiano Carranza suscribió el plan de Guadalupe, y ahí vamos a conmemorar el Día del Ejército. Con información de Dianely Valdés, en la edición Francisco Casas, Voz Informativa, Héctor Sergio, Barbosa Ruiz. Faltan 16 minutos a las 3, temperatura 18 grados centígrados. Con esta información nos vamos a la última pausa y volvemos con la parte final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el confinamiento provocado por el COVID-19, puede haber incrementado la violencia dentro del hogar. Tú eres parte del problema, cuando agredes a tu pareja física o psicológicamente, cuando ejerces violencia sexual, cuando la manipulas o controlas su patrimonio. O eres parte de la solución, cuando controlas tus emociones, cuando buscas ayuda especializada. Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Estado de Coahuila. Hoy en Tejano está con toda esta carne, ¿dónde la compraste? En El Mirador. Son cuatro sucursales, pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad. Carne de San Juan. Todo lo que quieran, pura calidad de San Juan. También tenemos sazonadores El Mimbre, para que los sazones bien matón en El Mirador. ¡Pura calidad! Catorce minutos para las tres. Otro de los temas importantes que también se abordaron durante la visita de Andrés Manuel López Obrador a Piedras Negras fue el tema relacionado a la ampliación del Puente Internacional Número 2. Escuche los detalles de esta información con nuestra compañera Hilda Aguilar. Con cartelones de bienvenida, los nigropetenses recibieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a su arribo en el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, en donde anunció que todos los programas de bienestar social, donde servicios de salud y el apoyo a los adultos mayores siguen adelante con más impulso. A su llegada, Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión en el 47 Cuartel Militar con el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, autoridades de aduana y municipales, en donde anunció que se habrá de invertir muchos recursos federales para ampliar la aduana de Piedras Negras, con la finalidad de agilizar los cruces que se hacen por el Puente Internacional 2 y el Puente Ferroviario. Vamos a invertir muchos recursos porque se va a ampliar la aduana, de que no haya tanta demora en los cruces, los puentes fronterizos, sin agarrarse, sin agarrarse, solo ordenen, automóviles, camiones y también ferroviarios. Dijo que vienen cosas muy buenas para la frontera con la ampliación de esta aduana para que haya más desarrollo que convertirá a Piedras Negras en el máximo potencial económico. Por último, recomiendo a la gente ayudar a los migrantes, que son nuestros paisanos, para que no sean maltratados y que se entienda que es mucho lo que ellos aportan para el desarrollo de América del Norte con su trabajo, porque van a Estados Unidos a ganarse la vida honradamente y merecen todo el respeto. Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12, dice Inda Aguilar. Once minutos a las tres y Cimas busca una certificación nacional en calidad del agua. Ante los cambios de administración en los municipios de la región, Piedras Negras fue sede de una capacitación sobre la importancia del saneamiento de las redes de agua y sus procesos de tratamiento químico para el consumo de la ciudadanía. Pero además, en el caso particular del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de esta ciudad, se aprovechó para conocer los requerimientos para alcanzar la certificación de la norma oficial mexicana 230, informó el gerente del organismo. Guillermo Ruiz Guerra dijo que en el estado solo Saltillo cuenta con esta certificación que implica mejorar aún más la calidad del agua que se suministra a los hogares, por lo que se busca conocer lo que se tiene que hacer para poder obtenerla. Para poder llegar a una certificación como esta, pues hay que poder trabajar a lo largo de esta administración, de estos años, para tener las necesidades suficientes, tanto en infraestructura como en calidad, desde los cárcamos del río Bravo hasta la planta tratadora, los rebombeos de la ciudad, son varios factores que nos han informado previamente y que lo vamos a ver en la reunión, para que Piedras Negras y Cimas Piedras Negras pueda ser parte de esta certificación, que contempla desde el mantenimiento de los rebombeos, tenerlos bien acondicionados, que era parte de lo que platicábamos hace algunos días, una convocatoria que se hizo del programa Hidroarte, que viene acompañado para poder darle este mantenimiento a cada uno de los rebombeos que tenemos en la ciudad de Piedras Negras. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a hacer esto aquí en las oficinas de Cimas, donde vamos a darle la bienvenida a los municipios que se tienen aquí y comenzaremos con la reunión en unos minutos más. ¿Qué representaría para Cimas Piedras Negras obtener esta certificación? Pues mira, tengo entendido que en todo el estado de Coahuila solamente Saltillo es parte de esta certificación que está dentro de... Sabemos que son parámetros muy altos, muy complicados, pero que al final de cuentas, el irnos acercando poco a poco para que el día de mañana estemos parte de esta certificación, a Piedras Negras le daría un plus en la calidad y una tranquilidad todavía más en el tema del agua potable y drenaje. Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González, detalló que en términos generales, el agua de los sistemas operadores de la región es de muy buena calidad, incluso como referente o modelo. Destacó que en los últimos cinco años se ha notado una estandarización en los procesos de los organismos de la zona, lo que contribuye a un buen manejo del agua, al grado de que la calidad de esta es óptima para consumo humano. Mira, pudiéramos mencionar que somos una región que pudiéramos mencionar referente o modelo. En los últimos cinco años se ha observado una estandarización de todos los procesos. Esto no es un trabajo de un solo día y de una sola persona. Creo que todos los personajes operadores de los sistemas se han puesto a desempeñar su función de manera adecuada, a llevar muy bien los procesos. Y esto en nuestras aleatorizaciones, en nuestros censos aleatorizados, pues observamos que tienen un manejo adecuado y un proceso adecuado en el tratamiento del agua. Yo consideraría que en nuestra jurisdicción se maneja de manera óptima. A pesar de ello, ¿es recomendable que el agua potable de los municipios de la región sea para consumo humano o utilizar agua política? No, todos los estudios que nosotros hacemos, como comenté ahorita, bacteriológicos y fisioquímicos, nos demuestran que la calidad del agua en nuestro territorio es adecuada. Aparte de eso, lo sustentan los procedimientos que cada operador realiza y pudiéramos mencionar que es óptimo la calidad que tenemos aquí en nuestra región. Voz Informativa, Armando López Capetillo. Voz, vende la gasolina y está en buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Buenas tardes, Piedras Negras. Dos de la tarde con 53 minutos. Veamos rápido los detalles del pronóstico. El día de hoy tendremos una máxima de 19 grados, totalmente soleado, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del este-sureste, mientras que por la noche una mínima de 6 grados, parcialmente nublado. Justo en estos momentos nos encontramos a 21% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 13 kilómetros por hora del este y la temperatura actual en los 19 cálidos grados. Para el día de mañana totalmente nublado, máxima de 22 y mínima de 14 grados. Lunes, inicio de semana soleado, máxima de 32 grados y la mínima en los 16 grados. Para el martes soleado se mantiene, máxima de 31 y mínima de 13 grados. Para el miércoles, mitad de semana, máxima de 19 grados, mínima de 8 grados y además presenta 20% de probabilidad de lluvia. Para el jueves, parcialmente soleado, máxima de 18 y mínima de 6 grados centígrados. Te invito a que cheques nuestra página de Facebook, Super Channel 12, para que veas el pronóstico del tiempo completo y recuerda que lo puedes consultar 24 7. Mi nombre es Janet Magadan. Que tengas muy bonita tarde. Faltan 5 minutos para las 3 de la tarde. Es como finalizamos esta emisión vespertina de Radio Zócalo a través de Tele Zócalo Noticias. Agradecemos mucho que de nueva cuenta nos acompañen y recuerden que todavía hay una cita con la información en punto de las 6 de la tarde. Que pasen una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!